Hola amor, ¿cómo te vas? Dedícame un minuto, te tengo que hablar Ya lo nuestro terminó, pues en casa espera alguien que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo quiero Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento, no, no No me pidas que deje su amor, porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor, terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien no da todo por mí No, no, no No, 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 no Ella tiene todo lo que busca un hombre En una mujer Ella ha sido quien domina mi sentido Y mi timidez Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora, la que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo quiero Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento, no, no No me pidas que deje su amor, porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor, terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien no da todo por mí No, no, no No, no No, 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 no Gracias por ver el video.